Meditaciones de los Salmos Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, se complace en poner a disposición de todos nuestros oyentes este devocional de Meditaciones de los Salmos escrito por Loel Bruckner. El libro de los Salmos fue un himnario de los hebreos y su manual de oración. Son escrituras sagradas, escritas por hombres de Dios bajo la autoría del Espíritu Santo. Los Salmos son como un largo viaje que promueve el crecimiento espiritual en la vida personal, culminando con un derramamiento de alabanza que emana del corazón. A continuación, os dejamos con este devocional diario sobre el libro de los Salmos. Meditaciones de los Salmos Meditaciones son hechas por el autor Loel Bruckner, de su libro Meditaciones diarias de los Salmos. Te rogamos prestes atención. Salmo 92 Cántico para el día de reposo Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Jehová, por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú, aumentarás mis fuerzas como las del búfaro. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, y oirán mis oídos de lo que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Hoy meditaremos el Salmo 92, versículos del 7 al 12. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Jehová, por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú, aumentarás mis fuerzas como las del búfaro. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, y oirán mis oídos de lo que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Los malignos se levantan, pero solo para caer desde el nivel más alto. Su prosperidad es momentánea, no importa lo que pueda alcanzar en el tiempo presente, sino lo que permanece en la eternidad. Nunca debemos fijarnos en lo práctico, en lo que parece traer resultados y éxito inmediatos. En el día del Señor debemos tomar tiempo para alzar los ojos, poner la vista en el Altísimo y dejar de mirar, al menos por un día, al mundo que nos rodea. Es un tiempo especial en el cual le damos a Dios la oportunidad de que nos enseñe asuntos celestiales. En ese día consigue aceite fresco, la unción, y levántate a las alturas en el Señor. Florece, no como la hierba, sino como la palmera fructífera. Y desde allí podrás discernir bien las cosas que brotan rápidamente en olimeles más bajos, pero que pronto se secan y mueren. Si estás interesado en seguir estas meditaciones, te invitamos a nuestro próximo programa. También, si quieres, te podemos hacer llegar el libro Meditaciones diarias de los Salmos. Llámanos a cualquiera de nuestros teléfonos de Radioluz a las Naciones.